Este viernes se realizará el segundo librotón, con el fin de donar estos materiales a planteles educativos. La meta de este año es de 1.500 libros. Esteban Villegas Villarreal recalcó que no hay que minimizar el tema del coronavirus, por el contrario, es necesario extremar precauciones. El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, se reunirá con mujeres este viernes y agregó que es respetuoso de los movimientos feministas. Se van a justificar los 9 millones de pesos observados por la Auditoría de la Federación, confirmó Raquel Arreola Fallad. Analicen la posible desaparición de dependencias gubernamentales, reveló la coordinadora de gabinete, Rosario Castro Lozano. Esto fue lo más importante del día. Ahora usted está informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.